Ay, no querías lastimarme, me querías mabilar Dale, 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 dale Bien, señores, como ustedes pudieron ver ahí La participación de Elizabeth Suárez en The Voice Dominicana Ha revivido uno de los capítulos más emocionantes De la historia de los concursos internacionales en la que los dominicanos han triunfado Y hoy nosotros hemos querido traer a toda nuestra teleaudiencia A Elizabeth Suárez aquí al escenario de Gente RD TV ¿Cómo te sientes Elizabeth? Todo bien, gracias a Dios, gracias por la invitación Y gracias por la oportunidad a todo el televidente también Mira, te felicito porque en realidad tenía tiempo que no sabía de ti Y de repente cuando veo esa presentación digo yo, wow, y será ella Y de qué forma Elizabeth Así mismo, de la más grande de The Voice Dominicana Así es, Elizabeth, ¿qué sentiste antes de subirte a ese escenario? Mira, los nervios obviamente siempre están Dicen por ahí que si no sientes eso, esa mariposita ahí, no te dediques a esto Pero súper nerviosa, pero inmediatamente pisé ese escenario que me recordó, claro, el concurso donde estuve Dije, hay que darle, hay que darle Pero estoy súper feliz, contenta de esta oportunidad, de verdad Dicen a ver, tú eres de Bonao Así es ¿Cómo una muchacha de Bonao logró que ponerse en un concurso internacional como en aquella ocasión que tú participaste en la primera edición internacional de Código Fado? Bueno, mi historia es un poco compleja, pero sí te puedo decir Vamos a hacerla Yo vengo de Bonao Con mi padre, mi padre se dedicó a la música también Y yo le canto a Hipólito Mejía, nuestro expresidente Sí, sí Hipólito Mejía nos da la oportunidad Dice, no, esa muchacha no se puede quedar aquí, hay que ponerla a estudiar, modelaje, canto Y pues me da un apartamento aquí en Santo Domingo Ok En Invivienda Luego de ahí me da una beca el señor Juan Carlos Pichardo Sí Para estudiar en John Casablanca Juan Carlos Pichardo, el padre El padre Ya fallecido Exacto Que fue mi padrino de muchos años, de muchos logros de mi vida Sí En John Casablanca Y luego de ahí yo me relacionaba Ahí estudiaste modelaje Exacto, modelaje y etiqueta y protocolo Ok Como un año o dos Luego de ahí, por eso te digo, mi historia es un poquito compleja No te apures Luego de ahí, pues paso a ser divertidita, de Divertido con Hochi Ok Luego de ahí paso Espera, de esa parte no lo sabíamos Tú fuiste una de las niñas que estaban en esa ocasión En Divertido con Hochi, Divertidita, o sea, hacíamos Cage y todo eso, o sea ¿Y cómo fue esa experiencia? Súper chula, Hochi y mi papá Voy a estar esta tarde también con él Bailaste ahí con Betty y Betty Betty y Betty, bailé muchos años ahí Como hasta mis 12 años Luego de ahí se me presenta la oportunidad Yo era muy amiga de Rafael y Rosario Sí Y en la casa de Rafa y Rosario Conozco a Soy la Luna Ok Soy la me dice, mira Viene un concurso internacional Yo quiero que tú vayas Pues yo hago mi casting Igual como en este Entre 5 mil niños Soy una de las elegidas Que éramos 15 o 20 niños Y pues así fui Con mi proceso Ganó aquí en República Dominicana Y gano en México Ajá O sea, le gano a los 20 países en México En México Tú Desde que pisaste ese escenario Tú te La gente como que se enamoró de ti Comenzó a votarte Y Tú recibiste también el apoyo del grupo Telemicro Claro que sí Telemicro es Parte de mi historia Mi primera casita Ahora mi segunda casita de telesistema Que me está brindando la oportunidad Pero Sí, claro Esa fue una experiencia vivida Muy linda, muy ápera Y yo feliz Aunque se ha llovido mucho Sobre mojado el tema Se habla mucho de De las Las cosas que debieron llegar a ti Por esa vía Y que no llegaron Ya tú lo has explicado eso Sobre salientemente Pero ¿Qué impidió? Porque no tan solo Porque el hecho de que no llegaran esas cosas Hay otras cosas que sí debieron llegar por sí solas ¿Qué impidió que hoy estuviéramos hablando De una superestrella de la música? Una superestrella internacional de la música Mira, te voy Mira, lo que no he dicho en otros programas Te voy a decir exclusiva a ti Yo creo que impidió un poco el manejo De mi familia Al cuidarme tanto Protegerme tanto Que no me vayan a engañar Que no me vayan a hacer un fraude Pues eso impidió El cuido Que le doy gracias a Dios Por eso De mis padres O sea, me cuidaron Y me sobreprotegieron Mucho Todo el tiempo O sea, todavía Yo soy adulta Soy independiente Y me siguen cuidando Eso impidió que yo no sea una gran estrella Ojo, no con esto estoy diciendo Que no me han dado el apoyo Recordarte que cuando tú eres un niño Tú no sabes mucho de eso O sea, yo no te puedo decir Que esto Con certeza Pero sí te puedo decir Que a mí se me cuidó mucho Y se me cuidó mucho el alma Mi niñez Lo que no pasa con muchos niños Sí, claro Porque tú pudieras decir Que esta situación Pero si hubiese sido al revés Y tus padres te sueltan A la bandola ¿Me entiendes? Y suceden casos Como se han dado De violaciones Entonces eso 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 es lo que te puedo decir Más o menos Pero yo le doy gracias a Dios Por eso Porque yo Mi mamá Mi papá Mis hermanos Han sido mi Mi soporte ¿Y qué hiciste Durante todo este tiempo? Bueno, estudié En mi colegio Terminé mi bachillerato Luego pasé a mi universidad Un tiempo Luego Entro a Grupo Suárez Grupo Suárez Una agrupación familiar Exacto Estamos mis hermanos Y yo Comienzo ya A tener mis hijos Tengo dos niños Hermosísimos Tengo mi familia Y pues Ya como que La vida Me salió un poco De los medios De esto De la cámara Y todo esto Para dedicarme Un poquito a los niños Claro, seguía Picando, ¿no? Picando aquí Cantando Pero igual Nunca me fui Como de un De un todo ¿Hubo situaciones De rebeldía Tú Tu familia Que tú Te le quisiste En algún momento Salir de su De su lado Y hacer algo? No, mira Yo me fui de mi casa A los 20 años Con la cabeza en alto Casada Yo tengo 9 años Con mi esposo Para 10 Y yo me fui Con mi cabeza Bien en alto Nunca Yo tengo un carácter Muy fuerte Se me puede también Malinterpretar Porque Tú sabes Pero igual Yo siempre he respetado A mis padres Y sus decisiones Nunca fui De estas Chicas Salidas Por eso Tú no escuchaste De mí Porque Yo me Mi familia Me dijo Mira Manejate así Hazlo así Y yo siempre He sabido guiarme Por eso Ejemplo He trabajado En grandes Cosas Detrás de cámara Y Porque me sé guiar Me sé llevar Escucho Que es lo que nos falta A veces a la gente Escuchar Y Pero no te puedo decir En mí Rebeldiano Yo lo que soy De carácter fuerte O sea Si yo no voy contigo Mira Tú me dices eso blanco Yo te digo No Eso es negro Perfecto Y te lo digo con rectitud No se puede Ligar algo Con Una cosa Con otra Y Esa era una de las dudas También que quería Porque mucha gente Dice que no Porque Ella tiene cuatro muchachos Y yo dije Ay Dios mío Yo estaba mala Yo me ponía mala Todo el medio Diciendo que yo No Dice que yo me fui A los 16 años De mi casa Yo escuché Una cuanta cosa Porque es bueno Que tú la aclaras Porque inclusive Se hablaba De un rompimiento De contrato Por situaciones No No jamás Mira Mi contrato Fácil y sencillo Lo voy a decir Televisa Niños Cae en bancarrota Me mandan Con una Inminización Económica Para mi país Yo estaba firmada Con la Sony BMG México O sea México Y la Sony Yo no hice Yo no hice temas Yo no hice disco Todavía me faltaba Porque primero Era telenovela Disco Y gira O sea Ta 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 O sea Lo que iba Y cuando O sea Yo vine para mi país Y hasta mis 18 años No podía salir En nada Porque si no Era peor Era peor O sea Y ya O sea Yo me guardé Mi estudio Mis cosas Mi universidad Luego Y luego me casé E hice mi vida Bien ¿De quién es la decisión De que tú Salga en The Voice Dominicana? ¿Cómo llega eso a ti? El The Voice Dominicana Llega a mí por las redes Yo si lo estaba esperando Ok De hace mucho Porque yo soy muy fan De The Voice Pero hay otro concurso ¿Por qué tú esperaste The Voice? No, mira Este Mira The Voice Dominicana Es mi sueño Estar ahí Es un logro Porque yo soy fan De The Voice De otros países Sí, claro The Voice España Argentina Argentina Guatemala Chile Colombia Y yo decía Conchale Cuando llegue esa oportunidad Yo quisiera estar Y que Dios me dé la oportunidad De estar ahí Y así mismo pasó Yo me suscribí Igual Mandé Mi Gmail Ahí me llamaron Y ellos no sabían Quién era Ni nada O sea Normal Yo hice mi casting Normal Como todo el mundo Sí Hice mi fila Normal Como todo el mundo Y pues Le di Y aquí estamos Y rompiste como todo el mundo No, yo digo Como no todo el mundo Mira Elizabeth Hay dos o tres Haters que siempre aparecen En las redes Así mismo es Y vi ahí Inclusive gente de nivel Como pastrano Diciendo Y te voy Hoy no era para Principiantes Esta muchacha Es una profesional Mi hermano pastrano El mejor Lo quiero pastrano Mi hermano pastrano No este Cada quien que diga Sus opiniones Yo feliz Esto hay que darle No te podemos estar llevándonos De que si estoy gordita Que si no estás gordita Que si Mis amores Los quiero Yo amo los haters Te lo amo Claro Porque en todo En todo En todo Tiene que haber un comentario malo Porque no todo puede ser bueno Así es O sea Y entonces ya una vez Tú Tú Rompes Te das cuenta Del impacto Que ha causado Tu presencia En ese concurso ¿Qué tú has pensado Hacer con tu carrera? Guau Que pregunta No me la han dicho Esa pregunta En otros lados No lo que pasa Es que este no es igual Que los otros lados Ay 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 Mira Yo tengo muchos planes Conmigo Pero mi Mi primer plan Es enfocarme En lo que estoy haciendo Estar en The Boy Dominicana Representar Y hacerlo lo mejor Que yo pueda Esta es una gran oportunidad Vuelvo y lo repito Para cualquier talento Ojo Yo soy talento joven Señores Yo no tengo un disco Yo no tengo un videoclip No Yo no tengo Nada Yo tengo dos o tres cosas Porque nosotros Grupo Suárez Pero tiene dos producciones Si Un mundo mejor Y vuelve Pero cuando yo fui a México No yo hablaba de los dos niños Ah si Pero Dicen que yo soy veterana Yo no soy veterana Yo soy joven Y yo no tengo nada Eso es lo que yo quiero Lograr Hacer un buen videoclip Hacer una buena canción Penetrarme a la gente O sea que yo Estoy empezando de nuevo Yo fue un punto y aparte Y estoy empezando de nuevo Tú sabes que tú estás En un concurso muy competitivo Donde precisamente Se sale a escoger Lo mejor de lo mejor Y luego se hace una Ahora que es En esta etapa que están Haciendo una segunda selección Con esas audiciones a ciegas Así es Tú escogiste estar En el team Milly Quesada Sí Que va a ser Uno de los más competitivos ¿Qué pasaría Si tú No Logra El objetivo principal? Feliz Del que esté ahí Mira The Voice Dominicana Es una familia Yo que he tenido la oportunidad De compartir Con todos los chicos Que están ahí Nosotros somos una familia Nos queremos todos Sin lugar a dudas Eso vino a romper esquemas The Voice Dominicana Es una plataforma Que no simplemente Te pone como a brillar Sino que te dé ese apoyo Ese 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 Trampolín Que tú necesitas No simplemente para mí Para todos los talentos Que estamos ahí Pero mis planes Que esa era la pregunta Mis planes Ejemplo Yo no gano The Voice Darle Vamos a hacer un videoclip Vamos a hacer canciones Vamos a grabar Yo lo que De hecho ya tu luz Nueva Si mi amor Ya vine rubia Es el primer programa Que tú haces rubia Ayer Ayer hice dos Ah hiciste dos ayer rubia Si 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 Ayer hice dos Me ganan ahí Te ganaron Pero no te preocupes Mi amor que tú eres único Entonces Ya Ya hemos visto Ese recorrer del tiempo En ti En tu persona Así es Pero Siempre hay situaciones En las que Uno no se siente De verdad Complacido con todo Y que como que se Deprime ¿Cuál es esa situación En tu vida? Mira Yo he estado viviendo Una situación De hace más o menos Mi último bebé Que es algo obvio Que ha sido Que yo he aumentado De peso Si No es porque yo quiero No es porque yo soy Yo no como señores Yo no como Yo no soy comelona Pero te gusta el café Eso manito Si 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 Me encanta el café Pero o sea Yo no como Y estoy En esa etapa De mi vida Donde quiero como Ponerme lo más bonita Posible Para Para proyectar ¿No? Ajá Que De la mano Del talento Va esto El físico Eso es lo único Que te puedo decir Y claro Obviamente Que lo he dicho En otras entrevistas El no estar Con mis hijos En momentos especiales Un diciembre Te digo Que yo duro Primero de diciembre Hasta el 31 Día primero de diciembre Sin ver a mis hijos Haciendo fiesta Con la agrupación Con la agrupación O sea Buscándome el moro Y Y ¿Tú crees que esa agrupación Se pudiera reautar Y ya convertirla En la Orquesta De De La señora Suárez Oh pero Claro Grupo Suárez Porque somos hermanos Los tres somos hermanos Si porque hay un hermano tuyo En la En la competencia Si Mi hermano Alex Suárez Si Metiendo manos ahí Como siempre Duro 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 Si rompió Lo que pasa que hay estrellas Que esclistan las otras Ay 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 Mira Y lo que viene este domingo Es fuerte No te lo puedes perder Y a la gente tampoco Este domingo Vamos a romper Yo no quiero que tu me digas Mucho de eso Porque aquí hay gente De la producción Que ya me están mirando No 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 Pero di lo que tu ibas a decir Está bien No se pueden perder Este domingo Telesistema Canal 11 A las 8 de la noche De Voice Dominicana Porque es lo que viene fuerte Bueno Si tu lo dices Yo te creo Claro Elizabeth Suárez Ha estado con nosotros En una entrevista Muy especial Elizabeth Un mensaje final A esas personas Que nos están viendo Y que Tienen el mismo sueño Que tu Y que quisieran Algún día Tener la oportunidad Aunque sea De romper en una ocasión Y de romper en dos Mucho más Que tu le dirías No se rindan No digan no Sigan adelante Enfocados Enfocados Los sueños Son individuales De cada quien Obviamente Pero Son grandes Sigan Por donde ustedes Están siguiendo Jóvenes No se guíen De las malas cosas De la vida Sigan enfocados En lo que quieren Y no se olviden Del más grande Que se llama Dios El único Que puede fortalecer Su alma Y su vida Se llama El Rey de Reyes Bueno Agradecer a la producción De The Voice Que nos dan esta oportunidad De conversar Con Elizabeth Suárez Y que de seguro Tendremos por aquí A otro de los participantes También Hablando con nosotros Invítame a mi hermano Para que Para que La próxima semana viene Ya chévere Le voy a decir hoy Si Dígale Bueno señores Seguimos Seguimos con todo el contenido Y toda la variedad De gente Red TV Viva Espresión De dominicanidad La página de espectáculo Y entretenimiento Más actualizada Viva Espresión De dominicanidad GenteRD.com Dígale Y que ve Dígale Viva Dígale